Lo que tenía claro desde muy pequeño es que quería dedicarme al dibujo de lo que fuera, no sabía exactamente de qué. Poco a poco me fue gustando cada vez más esto de la animación hasta que es algo que me he dedicado al final, me gusta. La idea de Javi Recio que nos enamoró a todos y yo seguí cumpliendo la misma función que en otros proyectos directos de arte pero sobre todo enfocado a los personajes. Fueron unos días locos ahí en el estudio de celebración un día detrás de otro porque no nos lo esperábamos que fuera a llegar a la nominación de los Oscars. El lince perdido, también una película que hicimos que se llevó un Goya, la mejor película de animación, fue la primera película, por el que más se me conoce y por el que más he visto extendido por todos lados, el lince de Puleba. Me he especializado ya sobre todo en el diseño de personajes. Tienes que saber lidiar con, llamémoslo la frustración, que no siempre pueden ser las cosas como tú quieres, pero dentro de eso pues siempre intentando dar lo mejor y siempre aportando un poquito de tu personalidad. Lo que más me gusta es la fase de búsqueda del diseño. Me gusta más que luego ya el desarrollo en sí. La fase creativa es dura yo creo también. Una cosita que tengo ahí siempre, una espinita, me gustaría trabajar para alguna productora importante de Estados Unidos. Tienes ese sueño, en el que tu trabajo llegue a mucha más gente todavía.